¡Buenos días! ¡Gordi! ¡Chupo, mami! ¡Ay, pero bueno! Primero es Gustavo. ¡Chichi! ¿Gordito? Habéis visto que me veo más serio. Es que ni me mira. ¡Ni me mira por la mañana! ¡Ay, madre! ¡Marco! ¿Qué tal, Gordi? ¿Cómo has dormido mi pequeño hijo? ¿Te ha dormido bien? Poco temprano, ¿eh? ¿Te has levantado tú? ¿Y tus pelos? ¿Y tus pelos? ¿Qué tal crecido? Guapo de mamá. ¡Chichilicú! ¡Hola, Marco! ¡Hola, Marco! ¡Qué mono cuando se coge así un juguetito suyo y se pone a jugar con él! ¡Uy! Y yo... Acabo de terminar de prepararme un poco. Estaba escuchando ya hablando, pero dije, uy, hasta que no termino no salgo del baño. Porque si no, luego no me deja hacer nada. Y me he arreglado un poco porque me tengo que ir al doctor hoy, bueno, a las 12 y son las 10, creo. Pero bueno, entre que le doy el biberón, entre que le cambio de ropa, de pañal, entre que hago la mochila suya, saco a bubu y tal, se me va el tiempo volando así. Así que, uy, aquí estamos. Titi, titi, titi. Titi, 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 titi. ¡Maki! ¡Maki Mouse! ¡Maki Mouse! ¡Au! ¡Buenos días! ¿Y estos pelos? ¿Estos pelos de loco? ¡Vinemos lluvia, salán! ¡Si ya pasó, bebo! ¡Titi, titi, 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 titi! ¿Está buena la espinaca? ¿Sí? Bueno, os podéis creer que me he ido al doctor. Y me he quedado ahí esperando una hora. Y en realidad no tenía cita. Que mi cita era mañana. Y me he ido hoy. No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Con la cantidad de cosas que tengo que hacer. Y el niño que estaba roto de sueño. Que ha tenido que dormir una hora en el carro. En vez de dormir en su cuna. Me voy como tonta hoy. En vez de irme mañana. No me lo puedo creer. Además, me quedé la última, claro. Porque no me llamaba, no me llamaba, no me llamaba. Y luego me preguntó la doctora. ¿Pero tenía cita hoy? Y le digo, sí. Y dice, no, mira, es que tienes mañana. Y encima, pues no me ha cogido. ¿Por qué tengo que venir mañana? Ay, Dios. ¿Qué habré tenido en la cabeza? Pues nada, es que me he ido a ver y me he vuelto, güey. Mirad qué morros. Marco. Le he hecho ayer espinaca con... Con queso Philadelphia. Y hoy le he puesto un poquito de nata líquida también. Porque se me ha quedado muy espeso. Y me queda un vasito de estos más para mañana. Pero creo que mañana le voy a dar otra cosa para alternar un poquito. Y se lo tiene pasado mañana lo que queda. Y bueno, como esto no estaba lleno el vasito este, pues después de esto les voy a dar un yogurcito de estos. Porque los normales ya no me quedan. ¡Venga, abri la boca! Venga, venga, venga. Venga, perdonado. Ya no comemos más de estos. Vamos a dar un poquito de yogur. Vamos a ver. Mmm, papá. Venga, para que se te vaya yo el sabor de espinaca. Espérate. Bien. Mira. Mira, mira, mira. Tú estás rico, rico. ¿Te acuerdas? A usted le encanta. Toma. Mmm. Uy, qué bueno que está. Mmm, qué bueno que está, Marco. Mmm. Esto ya es. Me está alejrizando el pelo un montón. O sea, es que... Mirad. Qué bien. No sé qué pasa, de verdad. Llevo unos días que se me pega todo el rato al pelo de la cara. Si es que no se va. Todo el rato en la cara, el pelo. No me lo puedo creer. Muy bien. Mirad aquí la cotilla. La cotilla esta. Esta es una cotilla. Esta es otra cotilla. ¿Qué se encontraba ahí? Vamos a quitar las zapatillas. Hemos hecho una comprita. Claro, Bubu con la pelota como siempre. Acabamos de llegar a casa. Y antes era solo Bubu la cotilla. Ahora es Marco también. Marco, ¿nos vamos a la cocina? Ven, ven con mamá. Y además mañana vienen mis cuñados a cenar. Y... Tenía algo así, pero... No sé, como que no me apetecía... Hacer... Cocinar lo que tenía en casa. Vamos a buscar opciones. Dios, de verdad. No me puedo creer que se me queda el pelo así. O sea, me he lavado el pelo ayer y hoy por estar electrizado me queda fatal. Uy, Dios, no lo soporto, de verdad. A ver. Es que no lo aguanto. Bien. Pero bueno. Bien. No puedo creer. ¡Ay! Y se me pega en el cuello también. ¿De verdad? ¿Por qué pasa esto? Ay, no, que no te aguanto. Me quiero rapar. De verdad no aguanto este pelo tan largo más. No tengo que cortar ya. No lo soporto. No tiene ninguna forma. Odio arreglármelo. De verdad. Lo odio. Y ahora se me pega la coleta. ¡Ay, que grima! ¡Márky! ¡Márky, Márky! ¡Uy, vamos a quitar todo el abrigo, Márky! Este chupete que en casa no hay chupete. Ya está. Esta ya está con el juguete. Esta ya está con el juguete. ¿Vas a quitar esto? Sí, muy bien. ¿Y esto? Esto también, ¿vale? Muy bien. Y esto lo vamos a llevar de... ¿Vamos? Venga, vamos a comer queso. ¿Y cómo va la cocina? ¿Cociste el queso? Muy bien. Vámonos. No, esta es la cámara. No, no, no. Bueno, pues entonces coge mamá el queso también, ¿vale? Da. ¿Da? Da. ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Quién ha venido? Papá. Papá. Uy. Uy. ¿Quién es? Papá. No sabe qué coger de la bolsa. ¿Qué más quieres de aquí? A ver, toma un chorizo. Uy, chorizo. Qué rico. Venga, vámonos. Vámonos. No, estás enfadado. ¿Estás enfadado? Sí. Venga. ¿Qué quieres que haces? Es el queso. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Oye. ¿Qué te hisa? Qué le gusta, eh? Gracias. ¿Vale? ¿Vale a esa? ¿Vale a esa? ¡Vale a esa! ¡Vale! ¡Vale a esa! ¡Vale a esa! ¡Vale a ropa limpia! ¡Papá! ¡Cate hace papá! ¡Vamos! 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 ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¿Qué hubieras que se va a dar? El fantasma! El fantasma! El fantasma! ¡Márquo! ¡Ay! ¡Ay! El fantasma! El fantasma! ¡Ay! ¡Ay! Voy a hacer los fietes de cerdo. ¿Quieres que te los comes con tortilla? ¿Ah? Pues nada. Tengo una tortilla de patatita hecha. Y voy a hacer filetes. Chuletas de aguja. No son muy guau, pero bueno. Hacerla paño. ¡Ay! No sé... A buscar al papa. Ahí está papaaaaa. Saca sin calcetines y todo. Mira que te quieres calar. A ver, déjale. ¡Aaah! Te lo vas a... ¿Quieres algo Marco? ¿Quieres algo? Yo trampa, que día tú es mío Oye, tío ¿Quieres algo? ¿Quieres? Más que me diga lo que te llama Está rico, pero no me diste escalar ¿Quieres escalar? ¿A qué quieres de mamá? ¿Quieres algo, Marco? ¿Ves que mamá te vacía? Toma, que te da salida No, no, no Y se sigue Esa es como Mami, ¿por qué me vacía? ¿Por qué tienes seguro en la mano? ¿Me has asociado? ¿Me quieres escalar? ¿Quieres más? No, 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 no No, Marco, no 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 ¿Ya no quieres? No puede ser Es verdad ¿Me das tu cuchara y ves? Ponla aquí, por favor A mí se me cae todo Es que no, mira No ¿Qué rico? ¿Qué ha hecho? No es mi lengua, mi cuchara claro, me lo muevo, me lo muevo, me lo muevo, no te lo muevo, me lo muevo, me lo muevo, mi beso, podréme cucharar, Tepilla, ¿qué robabas tú de ahí? ¿Qué robabas tú de ahí? Toma. A ver. Toma. Toma, toma. Toma, que sí que te gusta. ¡Mmm! ¡Ay, bubole! Para ti también cayó. Mira, ahí. Muy bien. No puede más de lo hambre. Son las 3 y 20 y si es que se acaba de despertar. Y ahora mismo va a comer por primera vez hoy. Vámonos. Venga, que Doraymon te espera. ¿Vale? ¿Habéis visto nuestra comida veranea? Porque normalmente solemos comer esto en verano. Mirad. Revuelto de huevo con pavo para Marco. Y tomatito con dos huevos cocidos. Y quesito para mí. Bueno, quesito para Marco también. Hoy quería cambiar un poco. Porque ayer le di espinaca. Uy, que no me veo. Le di espinaca ayer y me queda un vasito. Pero no quiero darle lo mismo que ayer. Entonces le voy a dar hoy tortillita y mañana otra vez espinaca. ¡Sí! Y bueno, come súper tarde porque acabamos de... Bueno, acabamos. Hemos llegado del doctor. Como ya sabéis, ayer fui para nada al doctor. No tenía cita, tenía cita hoy. Así que fuimos hoy otra vez. Y hemos vuelto como a la una y media, dos menos cuarto. Y se quedó dormido en el camión. Entonces me lo llevé a la cama y le dejé dormir. Para que luego pueda estar fresh. Para que luego pueda comer bien cuando se despierta. Porque si intento darle de comer mientras está súper cansado, ni come ni nada. Aquí está rico. ¿Cuándo vas a comer con la cuchara y con el tenedor? Ay, que no me he puesto sal. Ni el tomate. A ver. Con el tenedor. ¡Qué rico! A comer. Bueno, que no tenía de comerme huevos cocidos. Me encanta, no, lo siguiente. Se me podría comer 10 huevos cocidos al día. Con sal. ¿Has cogido tomatito? Bueno, y estuve en el doctor, con el médico de cabecera. Y me ha dicho que... Bueno, en realidad no sé por qué os cuento lo que me ha dicho porque no me he enterado de nada. Como siempre. No sé. En fin. El caso es que... Ella dice que como ha pasado hace mucho, que fue en octubre, cuando me pasó lo del pie, que... Si os acordáis, en algún vídeo os he contado que en el bautismo de Marco... Antes de salir de casa, abrí la nevera, se me cayó un bote de espáragos blancos en el pie y, pues... En algún dedito. Y, pues... Desde entonces, tengo mucho dolor en el pie. No puedo pisar. Y solo cuando está en frío. O sea, por la calle, si voy andando, no siento absolutamente nada. Ando súper normal. Pero por la mañana cuando me despierto y piso es... O sea, no es que es un dolor. Es que ya no... Ni piso directamente porque sé que me va a doler. Entonces, es despertarme y intentar pisar solo en el izquierdo. Y bueno, acabar el día que me caliento un poquito, pues ya no me duele. Pero, por ejemplo, si me quedo una hora en el sofá sentada viendo una peli o algo y me levanto, otra vez me duele. Porque se ha quedado frío el pie. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga. Deja el tomate y come huevo. Bien. Y, nada, que dice que como ha pasado mucho tiempo, no sabe si en el momento que se me ha caído el bote se me ha roto algo. No sé si ha dicho ligamento o... No creo que ha dicho ligamento. No sé. Ni tendón. No sé cómo se ha expresado. O sea, es que usan unas palabras del doctor que no me entero. Y yo cuando fui hace dos o tres meses a verificarlo por primera vez, pedí una radiografía. Y claro, ella como no le ha parecido que es caso de una radiografía, ha dicho no, porque no sé qué. Y he vuelto y hoy sí que me ha dado por fin cita para hacerme una radiografía. Y mira que si me lo hubiera dado hace tres meses, nos hubiéramos ahorrado muchas cosas. Y mira que si me lo hubiera dado por fin cita para hacerme una radiografía. Y mira que si me lo hubiera dado por fin cita para hacerme una radiografía. No sé si me ha dado más, me lo hubiera dado por fin. ¿Qué dice el Facebook, mami? ¿Qué dice el Facebook? A ver, ¿qué dice el Facebook? A ver, ¿qué dice el Facebook? ¿No dice nada? Toma. A ver. A ver, ¿qué dice el Facebook? A ver, ¿qué dice el Facebook? Sí o no? ¡Huta, huuta, mamá! Así. ¡Huta, huuta, 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 huuta! ¡Huta! ¡Huta, huuta, huuta, huuta! ¿Estás asustado a Bubu? ¿Qué te ha pasado con Marcos? ¿A Bubu? ¿Estás asustado a Bubu, Mami? Te voy a coger la nariz No me muerdas ¿Y tú qué robaste? No, nada ¿Qué? ¿Esta cayó? ¡Oh, mi cuello! No me has comprado ni venada No hay venada No hay venada ¡Ah, muy poca! Venga, ¿Vas a probar? Venga, ya estás solo en mi vera ¡No! ¡Toma! ¡Ya no me voy! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién es, Mami? ¿Tito? ¿Eh? ¿Quién es? Claro ¿La tita? ¡Hola, abuela! ¡Dile hola, tita! ¡Hola, tita! Está mirando a Alicia ¡Hola, tita! ¿Dónde está la tita? ¿Dónde está la tita? Eh, dile hola, mami, hola ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Un trasto este ¡Gordo! ¡Ay, qué chula la cuerda! ¡Qué chula la cuerda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, te he confundido! ¿Dónde está mamá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, juguete! ¡Hola! ¡Hola, ¿qué son? ¡Juguete! Enseñale a la tita ¿Qué tienes ahí, Marco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, la pone con ellas, hermano! ¡Ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.